Saludos, hoy os quiero hacer un pequeño apunte visual de cómo solucionar el siguiente problema que algunos me están reportando en este vídeo que hice hace 5 años y que por lo visto todavía persiste. A ver, ¿por qué no me salen ahora los comentarios? Aquí, no le sale la ruta y no es el primer usuario que precisamente no puede modificar portable operating system porque no le sale esta ruta y se preguntan qué puede hacer. ¿De acuerdo? Pues vamos a solucionar eso porque en los foros he podido comprobar que aparte de dar en los puntos 1, 2 y 3 la opción que yo os mostré hace 5 años en el vídeo gracias a un usuario también de aquí de los foros, en esta nos explica que si portable operating existe o no existe hay que crear una con el botón derecho haciendo clic en kubor 64 bits. Bien, antes de hacerlo lo que vamos a hacer es copiar el nombre y así nos cubrimos las espaldas. Y aquí lo que haremos es subir. Vamos a hacerlo desde el principio. Aquí lo primero que haremos será una copia de nuestro registro. Nosotros vamos a tocar esta ruta, el local machine. Así que lo que haremos será archivo y exportamos. Elegís vuestro destino, sitio o ubicación de la carpeta, la rama seleccionada y le ponéis nombre aquí. Copia de registro, lo que vosotros queráis y la guardáis. Con eso ya tendríais una copia de registro y nos cubrimos las espaldas por lo que pueda pasar. En principio no tiene que pasar nada, pero bueno. Ya sabemos que esto de la informática, lo mismo que te da una de cal, te da una de arena de vez en cuando. Así que no tardamos nada en hacer esto y así ya estamos más tranquilos. Ahora sí, una vez hecho eso, nos vamos aquí a el local machine. Nos vamos a system. Nos vamos a current control. current control, aquí desplegamos hasta control. En control, madre mía, perdonad, eh. Aquí, current control y control. Bien, no desplegamos control. Le damos un clic. Y aquí me sale por tablero para que insiste porque, bueno, lo borramos, da igual. Sí, lo borro. Y veréis cómo se hace. Nos vamos aquí a control, botón derecho y le damos a nuevo. Y de nuevo le damos a un valor de keyword 64 bits. Vale. Y ahora sí, pegamos lo que hemos copiado antes. En principio, vamos a maximizar esto. Ya no habría que tocar nada más puesto que el valor es cero. Pero vamos a asegurarnos. Doble clic. Y aquí vemos el nombre, la información del valor que es cero y la base que tiene que estar en el hexadecimal. O sea, aseguráis que está así y con esto ya lo tenéis. En mi caso, en este también he tenido que reiniciar el sistema. Hay usuarios que no le hace falta. Pero bueno, como tampoco se tarda mucho, os podéis dedicar un par de minutos a un reinicio del sistema. Y ya tendríais que tenerlo solucionado. Con esto estaría todo. Y ya está. Ya hemos creado la clave de registro y tendría que estar en cero. Ya podríais actualizar Windows 10 sin mayores problemas. Y con esto quedaría solventado de cómo crear una ruta de portable operating system. Pues nada, no queda mucho más que decir. Esto es todo. Espero que os vaya bien, que os sea útil y que os vaya bonito a todos y a todas. Un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.